Dijiste que tú me amabas, dijiste que me querías Y aun así tú me envolviste con tus mentiras No fuiste un caballero, donde quedó los te quiero De tu magnífico amor no queda nada Y este es, desde el rico figura, Robert All Star, Roberto Merino, con salud Te conocí, me enamoré, yo te entregué todo mi amor Pero ya ves, en vano fue cruel decepción que ha llegué Dijiste que tú me amabas, dijiste que me querías Y aun así tú me envolviste con tus mentiras No fuiste un caballero, donde quedó los te quiero De tu magnífico amor no queda nada De tu magnífico amor no queda nada ¿Por qué dijiste que me amabas? ¿Por qué fingiste que me querías? Y si todo fue mentira Es Win Junior Es así Te conocí, me enamoré Yo te entregué, yo te entregué todo mi amor Pero ya ves, en vano fue cruel decepción que ha llegué Dijiste que tú me amabas, dijiste que me querías Y aun así tú me envolviste con tus mentiras No fuiste un caballero, donde quedó los te quiero De tu magnífico amor no queda nada De tu magnífico amor no queda nada Estudio Estudio Tocque Ortega El Romántico Estudio Tocque Ortega Tocque Ortega Tocque Ortega